Muy buenas Sergio, te pillo ahora mismo entrenando, ¿no? ¿Qué tal? Piloto de motocross, esto es una de las partes más importantes y que poca gente conoce, la preparación física. Sí, claro, piensa que nuestras mangas son bastante duras porque la moto necesita una intensidad súper alta, así que estamos preparándonos ahora porque luego nos toca irnos al circuito a rodar. Lo primero lo que trabajamos es la movilidad para evitar temas de lesiones, meter más trabajo de la articulación y luego ya centramos la sesión en trabajo de fuerza, trabajo postural y compensación de la musculatura. Oye, Sergio, este tipo de ejercicios lo llevas haciendo desde que eres pequeño, ¿no? Desde hace bastante tiempo, sí, pero bueno, que desde pequeño lo más importante es la técnica. Así que ahora iremos para el circuito para que veáis cómo se hace. Ahora sí estamos en el circuito, ¿no? Sí, estamos en el circuito de Tajo, aquí en Montaragón, y aquí es donde hacen las carreras de Campeonato de España y del regional. Estoy escuchando ya por ahí a algunos motores, hay alguien ya entrenando, ¿no? Sí, tengo a dos de mis pilotos que entreno yo, los tengo aquí preparándose porque, bueno, acaba de empezar el año y tenemos que seguir entrenando. Pues vamos a darle entonces. No, ahí yo. Lo que tenéis que intentar hacer es, a la que entréis en las curvas, una vez que dejáis correr la moto, antes de lo normal, el pie que lleváis abajo, arriba, ¿vale? Para hacer fuerza a la estribera y controléis el derrapaje, que la moto no sea brusca al girar. Venga, chicos, empezamos. Estamos ahora con los dos alumnos. Fer, eres el Benjamín del grupo, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. 12 años, ¿y cómo es que te inicias en este deporte? Pues desde la pandemia, mi padre me lo transmitió. Importante que con la edad que tengas, tu padre te apoye en esto, ¿no? Sí, es muy importante. Y yo imagino también, Ismael, que hay que tener mucho cuidado porque esto es un deporte de riesgo y puede haber lesiones. Y pues puedes tener lesiones, como mi amigo Arón, que se ha roto el radio, y desde aquí demando que se recupere lo antes posible para volver a entrenar. Para que podáis disfrutar juntos, ¿no? De este deporte, que también es magnífico y es maravilloso. Sí, desde 10 años llevo hasta ya de hoy unos 20 años en la competición. Y a partir de los 16 me lo tomé más profesional. Empecé más en serio a dedicarme a ello. Este año, 12 campeonatos de aquí regionales. Corrí una prueba del Mundial de MX2 en Talavera. Corrí una prueba del Europeo también en Talavera como piloto invitado. He decidido tomar un parón, coger aire, llevo muchos años la competición. Eso es muy importante y es que, aparte de parar tú, sigues ayudando a otras personas con las motos, como Ismael y Fernando. ¿Qué les espera a ellos? Bueno, están arrancando ahora. Yo lo único que les puedo decir es que tengan ilusión, que tengan ganas, que disfruten mucho con lo que hacen. No, 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 no.